Si van las flotas, hijo de Celuto Los compre en Júpiter, boludo Ese hijo de puto Es que se llaman así Guaro que viene un auto ¡Corre, corre, corre, corre! Jejeje ¿Eso es un florero? ¡Hueca! Chuto, es cojón ¿Por qué te mate? ¿Por qué con el guachín? Salen guachín ¡Marchen guachín! ¡Marchen guachín!